Seguimos, seguimos semeando para ustedes con cariño, para la gente y para quien siga en acto de presencia, saludos para ustedes y no es tanto que semeamos, es que el mismo día al reto de charguita, con cariño, avanzamos, dice Tengo una novia que sí, le gusta pistear, pistear Toma la prueba, se aloca y me empieza a besar, y me besa aquí y me tienta a ca, me besa por todos lados y me besa aquí y me tienta a ca, me besa por todos lados y me gusta bailar, bailar media cordial, los zapatos en la disco sexy baila el reggaetón, oscurito aquí, oscurito allá y luego luego el vestidito se lo comienza a quitar y me besa aquí y me tienta a ca, me besa por todos lados y me besa aquí y me tienta a ca, me besa por todos lados y me besa aquí y me tienta a ca, me besa por todos lados y me tienta a ca, me besa por todos lados me gusta bailar con la banda y el cordial, los zapatos en la disco sexy baila el reggaetón, oscurito aquí, oscurito allá y luego luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados, uy 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 Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados, uy 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 Y le seguimos enviando a ese chaleco Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados, uy 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 Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego luego un vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me quita acá Me besa por todos lados Y me besa aquí y me quita acá Me besa por todos lados ¡Ah, dale! ¡Y ahí me vaya! ¡Hey, hey, hey! ¿Y adónde están peinadas? ¡Hey, hey, hey! ¿Te ves muy arreglada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? ¡Hey, hey, hey! ¿Y adónde están peinadas? ¡Hey, hey, hey! ¿Te ves muy arreglada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Trabajo en el Manhattan, paso a tu botón Les saco a la iguanca y traigo a tu allá Trabajo en el Manhattan, me sube a tu botón Les saco a la iguanca y soy profeciada ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Y adónde están peinadas? ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde estoy arreglada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! ¿Pare pa' visitar? ¡Hey, hey, hey! ¿Y adónde están peinadas? ¡Hey, hey, hey! ¿Te ves muy arreglada? ¡Hey, hey, hey! ¿Dime dónde trabajas? ¡Hey, hey, hey! ¿Pare ya visitar? ¡Hey, hey, hey! Me llamo a tu botón Les saco de la iguanca y soy profeciada Trabajo en el Manhattan, me sube a tu botón Les saco de la iguanca y no hay nada por cañar ¡Hey, hey, hey! Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Bonito, bonito, vuélvetelo a poder Bonito, bonito, vuélvetelo a poder Quítate la media, que te lo quiero ver Quítate la media, que te lo quiero ver Bonito, bonito, vuélvetelo a poder Bonito, bonito, vuélvetelo a poder Igual de todo, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Quítate el zapato, que te lo quiero ver Bonito, bonito, vuélvetelo a poder Bonito, bonito, vuélvetelo a poder Adiós Hey No No, si te gusta ir a la iglesia Ándale a la mano Si te gusta rezar Ándale a la mano Si te gusta ir a la iglesia Ándale a la mano Si te gusta rezar Ándale a la mano Saludos, hasta el momento A todos Ándale a la mano Si te gusta la música Y que Sacramento Venga a tocar Ándale a la mano Si te gusta la música Y que Sacramento Venga a tocar Ándale a la mano Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita 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 Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece ser sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece ser sirenita No lo que sé cuál es No lo que sé cuál es Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita ¡Gracias! 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 La esposa navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido Y el cordón del chumbe Alcándalo enamorado y no traiga que gastar Echarlo en un balde de agua como un cuero a remojar Bienvenido al pavido navido de los tatuos vamos a la vida Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del chumbe Yo me voy para Chacalán a ver a las chacaleñas A ver si bailar las puedo o me atasco hasta las greñas El pavido navido donde está la esposa navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido y el cordón del chumbe Para todos ustedes, para la gente que lo estaba solicitando Esos muertos zapateados de mi compadre Con placeros para ustedes Que bonitas son las fiestas de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos chorros que me traen sombrero ancho Esa llegó Esa llegó a la sana y pajarera Esta buena pacha es de una mangana Pa' montarla y quitarle la maquera Que bonitas son las fiestas del vacío Ay, que lindas, no se trae sin su sol El poquito que aguarde el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón Ay, ay, ay Hasta el día, hasta el día Ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa llegó a que viene del potrero Solo muera por el pierdo del patrón Las mujeres Mujeres Antes eran como cosas las potrancas Que se engrillan y avanzan con sus sueños Y no saben traer quién es de nada Que bonitas son las fiestas del contigo Hay que ver atrás sus hembras y su sol Ricosito que guarde el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una clara azul Hermoso sombrero que el sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Al golpe del alma la liebre es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande de nombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una clara azul Hermoso sombrero que el sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se mecen con calma Sus hojas se visten de una clara azul Hermoso sombrero que el sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una clara azul Hermoso sombrero que el sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una clara azul Hermoso sombrero que el sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una clara azul Hermoso sombrero que el sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Órale palma y compadito, ángel ese mi amor Ángel, 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 zapatazos, pariente Sorpresa llegó el coñote Sorpresa llegó el coñote Cuando llegué a la primera Quería llevarse a mis puertas Quería llevarse a mis puertas Sorpresa llegó el coñote Sorpresa llegó el coñote Sorpresa llegó el coñote Tengo una gallina bala, tengo una gallina bala De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallina bala De reino santa maulipa Te renos a tamaulipa Te renos a tamaulipa Señores con un saludo Soy puro tamaulípeco, soy puro tamaulípeco Primo hermano del Perú, de Reyes a Tamaulipas ¡Vamos a los pacientes de la famosa compadre! Sorpresa llegó el coyote, sorpresa llegó el coyote Cuando llegue a caer dinero, quiere llevarse a mis poñas Quiere llevarse a mis poñas, pero yo abrí que primero Sorpresa llegó el coyote Tengo una gallina bala, tengo una gallina bala Que siempre se lo publica, de tanto estar en el nido Tengo una gallina bala, tengo una gallina bala ¡Vamos a los pacientes de la famosa compadre! ¡Ajá! ¡Vamos a los pacientes de la famosa compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!